Pero el municipio de Plaza de Huíncul, ¿no está en condiciones de hacer una compra? Digamos, parece que el Consejo, que estuviera empeñado en demostrar que el Consejo, que el Ejecutivo Municipal de Huíncul no está en condiciones de hacer una compra de una bomba. No, a ver, no es el Consejo. El Consejo, nosotros aprobamos una ordenanza porque necesita la ordenanza salir con la cantidad de votos necesarios. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con la redacción, pero sí o sí tenemos que acompañar porque no saldría la ordenanza, que sería la otra opción en este caso, y entonces privaríamos al Departamento Ejecutivo de la posibilidad de hacer la compra de esta manera. Después el Departamento Ejecutivo tiene, si considera el Departamento Ejecutivo vulnerado a algún derecho o que no está de acuerdo con esto, tiene la posibilidad de vetar la ordenanza. Vetará percialmente la ordenanza, vetará esos dos artículos, digamos. Esa facultad del Departamento Ejecutivo, será el Intendente quien tome esa decisión. Lo que llama la atención, si me disculpe el comentario, es que se sanciona por unanimidad una ordenanza que innova en materia legislativa, es decir, que no está del todo de acuerdo, del todo en consonancia con la legislación vigente. Yo creo que no es que innova, yo creo que se pone demasiada norma y se amplía demasiada redacción que para mi punto de vista resulta innecesario. Pero le voy a repetir, nosotros lo que estamos viendo en esto es darle al Ejecutivo la posibilidad de que compre la bomba, que no la pudo comprar, entonces le estamos dando la posibilidad que ellos puedan comprarla con una ordenanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!